En esta Navidad disfruta comprando en Nakamura Hogar, lo más increíble en regalos y las más reconocidas marcas en juguetes. Jake el Pirata, Peppa Pig, Barbie, Dragon Ball Z, My Little Pony, Fisher Price. Los precios más bajos, el mejor servicio y la más grande variedad. Nakamura Hogar. Y recuerda que por cada 20 soles de consumo te regalamos pase 2x1 en CineStar. Además 5% de descuento para socios StarCard. Solo con Nakamura Hogar. Gracias por ver el video.